En las profundidades de una caverna, localizada detrás de Pancho46, nace este ser. Hoy les contamos la historia de Sherson. ¿Por qué prendimos hoy? Porque el miércoles arrancamos a jugar Baldur y dije, che locos, se están dando unas charlas muy lindas, muy lindas. Aparte es mi primera vez jugando un juego de este estilo y bueno, hice cualquier cosa. Ya chicos, no les voy a mentir, hice cualquier cosa, ahora les vamos a contar un poquito del lore con los muchachos. Vamos a presentar los personajes. ¿Qué personaje? Gaby que es una sucia de mierda, Sikey que es el elano este, transexual, compañero de Mbappé seguramente, y Juan que es Natalia Natalia que anda por ahí escampando, acá está Natalia Natalia. Tengo la desgracia chicos de haber encontrado el ítem clave de la… ¿Qué se acostó Gaby en un frame? Sikey, ¿por qué estás en pija? Porque no tenía armadura. Está bueno. Buena respuesta aparte, completamente esperable. Porque ahora todos, o sea todos se están colgando, mirá, se están colgando las tetas de Ibai, o sea como para no colgarse esas tetas. Los chicos de pal en la mano están haciendo la misma cosa que la velada y la gilada esas. ¿Por qué no pueden hacer otra cosa? Tipo youtubers, no sé, en un battle royale boludo, pero en un battle royale en serio, eh. En Pochinki, eso. MrBeast tiene que hacer eso, juntar un avión y ves como los youtubers se van muriendo uno a uno. Tipo los Juegos del Hambre que le pongan tipo una MP5. No me acuerdo si era la dosca, había un hub en el medio donde estaban todas las armas. Y después, nada, tenía que sobrevivir. Eso sí debería boludo, ¿no? No vi ni un video de MrBeast, estoy bastante orgulloso al decir eso. Es más, me salen los… viste que el chabón tiene canales en español y en japonés y todo, y me salió un rino una vez. Oh, sí, le dimos 100.000 dólares a este pobre tipo que estaba en la calle mamando verga en un glory hall del coto de Lanús. No, lo saca el toque, boludo. Me dio un cringe, me dio el chabonete. Con el estrés que tiene. ¿Pero el MrBeast se le parará la pija o así? Con el estrés que tiene, boludo. ¿Sabes qué es lo que tienen que hacer esos videos? Estresado, igual estresado estamos todos nosotros que por ahí nos llevamos a fin de mes. Este tipo está listo, amigo. ¿Viste el minón que se está cogiendo con la cara de bobo que tiene? Bueno, tampoco quería ir a eso, pero está bien. Mirá cómo se manda Natalia, papá. Sí, tirála, tirála. Y tirále por la teledaña que es aquí. Trampolín. Yo me llevo otro libro. Pero convencamos que matamos a todo lo que teníamos enfrente, así que... Pero boludo, no puede haber suelo pueblo, boludo. ¿Me estás jodiendo? No, no, hay otro, hay otro, pero no hay otro. Fue como cuando era chico había un supermercado chino que se acaparaba todo. Le pusieron un supermercado Carrefour y ya está, se fue el chino, boludo. Murió. Pará, vayan... No, temodólico, que se... Si quieres, carajo de mierda. A mí lo que agarra se lo queda. Así empezaron también las mejores historias de pederastía. ¿Por qué me vino a buscar a mí? ¡La concha de tu madre! ¿Cómo no tenés fumen? ¿Dónde estoy? Es negro. No, mirá, tengo menos movimiento, boludo, que la gorda de TikTok. La concha de mi madre, boludo. ¿Para qué gorda de TikTok? Porque hay mucha gorda de TikTok. No, no, hay una que es la gorda gorda. Es la final voz de las gordas, amigo. Con todo respeto igual, eh. La que aparece al final de División Palermo, amigo. Sí, sí, sí. ¿El qué? ¿El qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Es más, toca el cuerno de acá de Valdur y la vas a ver, eh. ¡Gorlo! Hay chance, hay chance. ¿Qué hace tu personaje, Gaby? ¿Se pone el celular en la cabeza ahí? ¡Celulares, celulares! ¿Cómo era ese tema de mierda de reggaetón? ¿Había un tema de celulares de reggaetón? Sí, era como era... ¡Para brisa! ¡Live para brisa! Y estaba todo el mundo con las linternas en el celular. Se me cayó el documento, eh. ¡Para brisa! ¡Live para brisa! Y personas, todos los que tengan celulares, decía el puertorriqueño este sucio. ¡Para brisa! ¡Live para brisa! Y iban todos de un lado para el otro. Como si fuese un trapito, ¿viste? Como diciendo, acá hay un espacio libre para que meta el duna. Mirá, Natalia confió. Le dijo, hay que pasarla bien. Hay que ir de puta. Hay que pasarla bien. Por eso, me colo una zanahoria. ¿Por qué se metió una zanahoria en el orto, amigo? Me comina de 22. Ajá. ¿Y 22 años? No, de largo. ¿Y tuvo que ponerlo? No, de largo. ¡Sí, papá! Yo me quiero unir a la fiesta, eh. Pero aparte le rompés... No, boludo. Le rompés el orto, pero lindo, eh. Mirá el gordo. ¡Amigos, Gorlock! Mirá, papá, los huevos que tengo que estoy ahí. Le pedí un irme a la orgía y encima voy primero, boludo. Pero papá, loco, yo me replanto. Sabón, aparte, con el olor a fricción a pija gastada de gruco, ¿se llama? Vení, la concha, tu madre. ¿Cómo me vas a alegar, boludo? Mirá cómo se le pusieron los ojos. ¡Se lo están ni hablados! Amigo, ¿qué te venís a hacer la exquisita, boludo? De la concha, tu madre. Y la empujó, Juan. Se le vio todo el sapo. ¿Qué asco, man? Se levantó. Se levantó, terminó el primer tiempo. Bien. A Gerson le gusta por atrás, eh. No se termina de matar y morar. Es la gorda de TikTok, boludo. ¡No! ¡Luteala toda con la gorda esta llena de guapas! Creo que Gerson se va a hacer una tota después de la fiestita que veo, eh. Está mucho miedo. ¿Qué pasó? ¿Le cayó mal la comida? ¿Qué pasó, Gaby? ¿Te cayó mal la...? ¿Qué pasó? Ah, no. Me troné los... Seguro que se escuchó mucho. No, mogólico. No, no, no. Ahí me está hablando de la que yo creé en el... ¡Ay, mar! Un negro. ¡La puta madre! Usted es una mina anteta. A mí un negro pijudo. ¡Los dedos de morcilla que tiene! No, sácamelo, boludo. Amigo, estoy hablando con el Shrek humano negro. Así, corta, boludo. Yo estoy seguro que de Angola. Ay, boludo. Yo me hice una del 8M. No me había dado cuenta la puta que lo parió. ¡Ah, boludo! Es el compañero en este... Me hice una mina con el pelo violeta y corto con rulo. ¡Es el halo, boludo! Tiralo, tiralo por el barranco, Gerson. Tiralo, por favor. Hacé jueguito. Tiralo, tiralo, boludo. Colgala de un ángulo. Sacame, boludo, acá al Shrek negro este. No, Morocha, no veo la hora de agarrarte de la trenza y reventarte el... ¿No le puedo decir eso? Tampoco está así. Ah, mirá, mirá. Ayer le saqué la charlita. Ahí está. Mirá, mirá. Y esperá que te agarre. Esperá que te agarre este motor de lancha que está con el... ¿Sabés qué? A ver dónde... ¿No hay opción de motor de lancha, Gaby? ¿Vos que jugaste acá? No, eh, no. Motor de lancha. No, tiene un quilombo negro. Mirá, ya lo vi, ya lo vi. Tenemos que ir por atrás, eh. ¿Por qué tienes un cangrejo? ¿No entendí? Sí, porque ahora... Para atrás como un cangrejo. ¡Lancha de Lian! Yo no camino para atrás como un... ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Nooo! Tocase el tema ese. Mirá, 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 mirá. Mirá esto, eh. Vos mirá esto. Casi se mueve. Pinched. No, voy a decir... Si tenés miedo por tu vida te voy a caer trompada. Espera, espera que te tire la cosa. Te explico, negro. Te acabo de decir esto. Te acabo de decir. Mataste a todos los que estaban en el Grove y que sos una mierda. Entonces... Fantástico. Pasan cosas. Extraordinario, pibe. No, bueno. Con Gerson no se jode, boludo. No... No se es que venís a hablar así, boludo. No se jode con Gerson. Y lo robé todo. Menos más que le saqué lo que más me importaba primero. Sí, yo le saqué la tanga, la puta de esta. Ahora, negro. Loco, no tenemos ni un EPC de vivo, la puta madre. Te tiré unas botas y te quitó uno de vida. Igual la culpa es del juego, eh. ¿Esta vende? Qué venida menos que está Aloy de Horizon, eh. Cheguista nos podía haber vendido algo, somos unos pajeros, boludo. La conversación que la tuvo. Vos fuiste cara. Me influenciaron con tres votos a... Voy a llevarme todo. No, no, pero vos decidiste. Vos decidiste. ¿Qué vamos a hacer, negro? ¿Vamos a pelear de nuevo o vas a ser amable? Vamos a pelear de nuevo, boludo. Exactamente. Si me gusta. ¿Vos querés tener un trader? Por la duda, Taviso. No sé, hubieses votado la otra, la concha de tu hermana, boludo. A ver... No, 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 no. Yo no voto, eh. Pero yo me influencio por la mayoría, boludo. Pero si te influencias muy fácil, problema es mío. Vos tirás la piedra y escondes la mano, boludo. No. ¿Quién canceló? Dale. Dale, guacho. Te tengo diciendo que sí hace media hora. ¿Quién es el morgo que está cancelando? La concha. No soy yo, boludo. A pedal. Todos sí, estoy dando. Todos sí. Gracias. Ahí está. Me gustan todas las opciones. ¿Cómo, hijo de puta, te digo? No, no, no. Esperanza no es el camino de la democracia. ¿Tiene rango la mina? No, no. Mirá cómo vinieron estos villeros. ¡Lo cogida que está, amigo! Finíchanse todo. No le quedó nada. Mirá, hasta la tanguita toda gastada con olor a ****. Amigo. Ah, pobrecita. Qué rico. La cabeza de Carla. ¿Para qué nos va a servir? Yo te digo, man. Yo te digo para qué te va a servir. Podemos controlar eso. Sí, sí. Acá aprovechá porque después se llena de gusanos. No, no, no. No, no. No, no. Pásame, pasame la cabeza. Estoy listo. ¡No puede ser! No, me chapé, boludo. Yo tengo una charla muy interesante con un buey. Pronto va a ser un buen burrito de carne de mechada, boludo. No, negro. ¿Qué le vas a hacer acá? No, 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 amigo. Pero quiero que se calme, boludo. Está muy tensa. Yo te dije lo que pienso de los asados con animales tensos, boludo. Es que no te dio una carta o algo así el boludo ese. Chabón llorando a la esposa muerta. Se lo va durmiendo. ¿Por qué el coyote nunca puede alcanzar el correcaminos? Porque no lo puede agarrar. Claro. Tantos años de lucha contra el mismo individuo, el mismo bicho, y no hay forma. Mirá que probó de todos los métodos, eh. Y no lo puede agarrar. Es verdad. No lo puede agarrar. No lo quiere comer. Este está rey. Este está rey. ¿No lo quiere comer? ¿Y qué quiere ser? Bien garchado. Por malo. ¡Pacaprenda! ¡Pacaprenda! ¿Por qué era malo el correcaminos? No le corto. ¿Qué le pasa al rojito ese, eh? Se parece mollano. Claro. Esto es como los programas de utilísimas. Agarrá con cosas que tengas en heladera para hacer un estofado. 95 cabezas de murciélago. 300 amapolas cultivadas en la concha de tu madre. Todo el bato muerto. Las dos manos de Che Guevara. Un dedo de perón. ¿Qué haces un guiso con un dedo de perón? Me tiran los huevos llenos. Chao, la concha de tu madre. Lo mataría ahora, eh. Die Abomination. Attack. Yo no entro ahí para pegarle. ¡Están cagando más! ¡Guacho! Uh, pará. Cierto que me volví malo, boludo. Ahora, va. Rompí el pacto con los paladinos. Te vino a hablar el coso, el malo, ¿no? Me dijo, vamos a tener que hablar muy seriamente. Pásame tu número. Explotó, boludo. Ahí tocate una de piero, boludo. ¿Qué me tocaste? Una de la perra que los parió o una de... ¿Cómo es? El Cuarteto de Nos. ¿Cómo es esa banda, boludo? ¿Su nombre? Es un tema de Jampe Bench. Pero no mejor. Va. Uy, salta a la banca, amigo. Esa fue una cancelación de un día, amigo. O sea, lo cancelaron y literal en un día nadie habló nada más de esa banda de mierda, boludo. Yo conocía gente muy fanática de esa poronga, boludo. No, lo muerto no, lo... ¿Ya está hablando, Natalia? No, bueno. Mamute. Es como, ¿te acuerdas si en 2009, si estábamos al lado del gobierno del campo? Lo mismo. Claro. Entonces, yo estoy al lado del campo. Así que... Cométese pellejo. ¡Amigo, man! Ya, jefe. ¿Cómo te mixionó, boludo? ¿Cuál está tocando? Mirenla, miren, miren, mirenla. ¿Cuál está tocando, Natalia, boludo? Está tocando... Todas las mañanas que viví, todas las garchas que yo me comí. ¡Ole! ¡No! Viste que en el inventario a la derecha de tu personaje arriba te aparece mostrar todos los objetos. No. Aperta ahí, boludo. ¿Dónde es ahí, pajero? Bueno, arriba a la derecha te aparece ordenar por. Arriba a la derecha. Y pone... Arriba a la derecha... Sí, a la derecha, arriba y al lado de la barra para buscar. Al lado de tu personaje. Che, Gaby, ¿terminaste el secundario? Bueno, pero si son un inútile que no salen... Me dijiste derecha, estoy a la izquierda, esto. No, arriba a la derecha, boludo. ¿Está la derecha, hermano? ¿Dónde estás mirando, vos? Estoy mirando a la izquierda, pajero de mierda. No, pero... Acá, short by, está acá a la izquierda, hijo de puta de mierda. ¡Derecha, boludo! ¡Está en la izquierda, boludo! ¡Está en la derecha, hermano! ¡Está en la izquierda! ¡Está en la izquierda! ¡Está en la izquierda, boludo! ¡Está en la izquierda, boludo! El flaco que no sabe lo que es la izquierda y la derecha. Sí, yo te digo, mirá, Miriam Bregman. Claro, vos, que ya sé que estabas haciendo... Si lo ves así, sí, pero no es así. Bueno, odia el juego, no el jugador, boludo. Si apretás I, te abre solo tu inventario, boludo. No, no sabía del contacto de esto. ¿Sabes qué? A ver dónde... ¿No hay opción de motor de lancha, Gaby, vos que jugaste acá? No, eh, no. Motor de lancha.